Por más de 50 años, generaciones de familias han contado con Shackley para hacer lo que ninguna otra compañía puede hacer como nosotros. Productos naturalmente seguros y comprobadamente efectivos. Hacemos productos saludables para cada momento de tu vida. Y cada uno de ellos es siempre seguro, siempre funciona y es siempre ecológico. Nuestra misión es proporcionar una vida más saludable para todos y una vida mejor para quien elija unirse a nosotros. Lo hacemos fabricando productos naturales que son tan excepcionales que no puedes evitar comentarlo con tus amigos. Empecé a usar los productos hace 23 años. Uso los productos Shackley cerca de 36 años. 32 años. 44 años. 31, 32 años. 26, 27 años. Tenemos gente que usa todos los productos desde hace 28 años. Sabes entonces que funcionan. Eso nos ha hecho la compañía número uno de nutrición natural en los Estados Unidos. No dudo en recomendar los productos Shackley como definitivamente de los mejores en el mercado. Cuando investigué sobre la ciencia que respalda el desarrollo de los productos Shackley, estuve impresionada con ellos, su longevidad, historia y sabía que serían de beneficio para mis pacientes. Confío en los productos Shackley y los recomiendo desde hace años por la base científica que los respalda. Creemos en la calidad. La calidad es lo primero. Es como siempre hemos sido. Estoy en Shackley desde hace 27 años y el estándar ha sido siempre el mismo. Shackley ha invertido cientos de millones de dólares en investigaciones y desarrollo. Analizamos cada nuevo ingrediente botánico de 350 contaminantes y realizamos más de 80,000 pruebas de calidad al año para asegurar la eficacia, pureza y seguridad de cada producto. La cantidad de pruebas de calidad es enorme, pero los números por sí mismos solo representan la filosofía de Shackley y su compromiso con la calidad, pureza y seguridad que esta compañía siempre ha demostrado. Nosotros hacemos nuestras propias pruebas, incluso las enviamos a algunos laboratorios independientes para que sean verificadas por terceros. Luego entregamos el producto a Shackley y Shackley, una vez que tiene el producto, hacen sus propias pruebas. Si tú no verificas tu materia prima, corres un riesgo y muchas compañías de la competencia encargan a sus proveedores a que hagan todo esto por ellas. Shackley les dice a sus clientes que tienen los mejores productos. Y Shackley lo demuestra. La verdadera diferencia, Shackley, para mí y la que es más importante, es que tengo los resultados y que hacen una diferencia en mi vida todos los días. Shackley garantiza que sentirás la diferencia con nuestros productos y que de no ser así, recuperarás tu dinero, punto. Podemos garantizar eso porque nuestros productos funcionan y tenemos la prueba científica como respaldo. Lo puedes ver en más de 100 publicaciones científicas, 90 de las cuales han aparecido en publicaciones evaluadas por otros científicos. Las otras compañías simplemente no tienen esa colección de investigación científica que respalde sus productos. En 2007 publicamos un estudio que preparamos en colaboración con la Universidad de Berkeley en California. Lo publicamos en el Nutrition Journal y en este analizamos a los consumidores a largo plazo de múltiples suplementos Shackley y los comparamos con gente que tomaba un solo multivitamínico o que no consumía ningún suplemento. Básicamente, cada parámetro medido en las personas que usaban productos Shackley fue mejorado. Fue mejor con respecto a las comparaciones con quienes tomaban un multivitamínico o no tomaban ningún suplemento. El grupo que consumía productos Shackley tenía una mejor salud en general, niveles más altos de nutrientes clave en la sangre y niveles mucho más elevados de la proteína C reactiva, homocisteína, colesterol HDL y triglicéridos, todos medidas de salud cardiovascular. Los resultados de los estudios fueron una confirmación que estamos haciendo lo correcto, diseñando productos que son seguros, que funcionan y que proporcionan beneficios reales y eso nos da una gran satisfacción en lo que hacemos. La razón por la que Shackley atrae a la gente es por lo que representa como compañía, porque hace una gran diferencia en las vidas de las personas. Todas las personas con las que he tratado en Shackley son apasionadas por los productos y apasionadas con lo que hacen. Estoy feliz de ser parte de Shackley desde hace 29 años. Veo el compromiso con los productos, el desarrollo y la pasión que tienen nuestros científicos. Lo que me sigue admirando de Shackley es nuestro firme compromiso con la salud y bienestar en cada campo en el que trabajamos, en cada categoría de productos en la que elaboramos. Para mí la diferencia Shackley significa 50 años de investigación intensiva, significa tener 75 científicos en planilla a tiempo completo y no simples científicos, son científicos de calidad. Quieren proveer los mejores productos de modo que quienes los utilicen obtendrán los resultados. Otras compañías pueden hacer sus propias afirmaciones y tienen la publicidad que parece ciencia, y esa es la diferencia con Shackley. Cuando decimos que son comprobados científicamente, son científicamente comprobados. Podemos mostrar los estudios clínicos. Un aspecto clave de la diferencia Shackley es el uso de ingredientes lo más naturales posible, sin utilizar endulzantes ni sabores artificiales, y Shackley lo viene haciendo por más de 50 años. Lo que Shackley nunca hará es simplemente seguir la moda. Creo completamente en los métodos de Shackley y en sus controles de calidad y productos. Confío en los productos Shackley porque los he probado durante años y los usaría para mí y mi familia. Cualquier persona podría sentarse aquí y decir lo que estoy diciendo, pero sin hacerlo. Entonces, ese es siempre el desafío. ¿Cómo enviar ese mensaje que no se trata solo de palabras, sino de cómo operas todos los días? La prueba está en los hechos para aquellos que toman los productos. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de empezar a usar los productos Shackley hace 40 años. Siempre funciona. Nunca he visto a nadie decir, no funcionó para mí. Cuando Shackley te da la garantía que verás una diferencia en cómo te sientes o que de no ser así te devolverá tu dinero, lo cumple. Puedes probarlo un mes y si no estás satisfecho, te devuelven tu dinero. Estos productos funcionan. Ya sea que desees perder algunas cuantas pulgadas, crear un medio ambiente más seguro para tu familia, sentirte joven, tener más energía o simplemente sentirte mejor, Shackley tiene la solución. Productos naturales, seguros, comprobados, con una garantía incondicional de la compañía que ha estado creando vidas más saludables por más de 50 años. Habla con tu distribuidor Shackley hoy y conoce más sobre cómo los productos Shackley pueden cambiar tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.